La gira de OT-2017 se agranda con cuatro nuevas fechas. Mallorca, Vizcaya, Almería y Benidorm se unen a las demás ciudades por donde pasará la exitosa gira de OT-2017. 17 serán finalmente los concierto que, por ahora, tienen cerrados los concursantes de OT-2017 por toda la geografía española en una gira que no hace más que engrandecer el tremendo éxito obtenido con el regreso de este mítico programa. Tras el lleno absoluto de Barcelona y Madrid, los triunfitos volverán a juntarse el 29 y 30 de mayo en las fechas que tienen cerradas por las Islas Canarias, y así hasta finales de agosto con una misión importante entre medias, llenar el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 29 de junio. Mientras Málaga, Pamplona, Valencia, Sevilla o Acoruña han agotado en su totalidad las entradas para los eventos, y otras ciudades como Murcia, Gijón o Valladolid están a punto de hacerlo, Universal Music y Live Nation siguen añadiendo nuevas citas para deleitar a los miles de fans del programa por cualquier rincón de España. Estas son las cuatro nuevas localidades por donde pasarán la gira OT-2017. Las entradas ya están a la venta en la web de Live Nation. Gracias. 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 Gracias.